Hola que más youtubers, bueno en este video les enseñaré como forzar el cierre de aplicaciones de pronto alguna aplicación se nos quedó bloqueada y no nos quiere cerrar y se nos queda ahí pegado al celular puede ser una aplicación que acabamos de descargar y pues no fue diseñada de manera eficiente digamos que vamos a hacer la prueba con cualquier aplicación de estas que voy a abrir básicamente es un ejemplo, digamos que abrimos la aplicación linterna y por X o Y motivo se nos quedó bloqueado el programa básicamente para hacer un cierre forzoso de la aplicación primero tenemos que salirnos de ella forzosamente una forma de salirnos de ella sin utilizar sus opciones de salir es dejando presionado o presionar una sola vez este botón de acá realizando una sola aplicación de ese botón la aplicación queda, nos salimos de la aplicación si dejamos presionado nuevamente este botón veremos que en el fondo esta aplicación de pronto está todavía abierta con todas las aplicaciones que están abiertas en el momento en el fondo estando esta aplicación bloqueada seguramente va a estar trabajando en el fondo para realizar el bloqueo o el cierre forzos de la aplicación lo que tenemos que es devolvernos completamente aquí vamos aquí a configuración vamos y buscamos la opción de administrador de aplicaciones en el administrador de aplicaciones vamos y buscamos la aplicación digamos que en este caso vamos a cerrar forzosamente el Twitter buscamos aquí el Twitter o el Skype ingresamos por ejemplo vamos a cerrar forzosamente el Twitter y aquí está la opción para forzar de manera forzosa la aplicación le damos clic en esta opción de aquí así de sencillo detenemos esta aplicación y se realiza el cierre de aplicaciones de manera forzosa en caso de que por X o Y motivo la aplicación se haya bloqueado no se haya querido cerrar correctamente eso fue todo por este video lo invito a suscribiros